¡Hoy va a ser un día maravilloso! Un impulso de energía para todo el día, para la figura perfecta ¡No! ¡No me llevarás tan fácilmente! Mamá, solo cinco minutos más ¡Qué maravilloso día! ¡No! ¡Me quedé dormido! No hay buenos calcetines aquí Necesito nuevos Ok, no desayunaré hoy ¡Tantas cosas maravillosas que hacer hoy! ¡Ay! ¡Te olvidé mi teléfono! ¡Ay! ¡Ahora mi billetera! ¡Qué día tan maravilloso! ¡Cállate! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No es nada! ¡Vuelve a dormir! ¡La, la, la, la! ¡Oh, mis bebés! ¡Oh, es tan pequeñita! En comparación a eso. Pero no tengo opción. ¡Oh, debes tener hambre! ¡Oh, no! ¡Lo olvidé! ¡Oh, no! ¿Es todo? ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡No va a servir! ¡Oh, hora de lavar ropa! ¡Oh, no! ¡Ya son las siete! ¿En serio? ¡Esperen! ¡La próxima, cielo! ¿Sí? ¡Buen provecho! ¡Espera, Liza! ¡Esto no me gusta! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ese no era el tuyo! ¡Liza! ¡Llegaré tarde! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Papi! ¡Dile adiós a papá! Bueno... ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¡Ups! ¡Eso es el colmo! ¡No puede ser! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Auch! ¡Ay! 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 ¡Espero que nada esté dañado! Bueno, parece que está bien. Tiene que ayudarnos. ¡Esto es divertido! ¡Qué desastre! ¡Tu desayuno está listo! ¿Qué es eso? ¡Prepárate para un poco de magia! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Genial! Bien, aquí vamos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Increíble! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Permanece donde estás! ¡Oh, me gusta! ¡Ah, no hay de qué! ¡Oh, por fin! ¡Nosotros lo merecemos! ¡Vamos! Yo me encargaré de cuidarte. ¡No te preocupes! Estrellita, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿En serio? Necesitas tu leche y descansar. ¿Dónde estás, pequeña criatura? ¡Horra! Algo está mal. ¡Ups! ¡Estoy bien! ¿Quieres divertirte? ¡Funcionó! ¡Genial! ¡Dame su cinco! ¡Ay, estoy tan feliz ahora! ¡Yo también! Aquí tienen su pedido. ¡Muchas gracias! ¡Disfruten! ¡Piro, gracias! ¡Tu orden está lista! ¡Debemos detenernos! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¿Puedo ayudarle? Tus vecinos están quejando de una fiesta muy ruidosa. Pero no hay nadie aquí. ¿Lo ve? ¡Qué extraño! Bien, lo siento. ¡Ya podemos continuar! ¡Te mostraré qué es velocidad! ¡Sí! ¿Listo? ¡Claro! ¡Se acabó! No te preocupes. ¡Oh, vaya! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esto es suficiente! ¡Renuncio! ¡Dame su cinco! ¡Se acabó el tiempo! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! ¡Oh, qué gran noche! ¡Estoy de acuerdo! ¡Nuestro tiempo acabó! ¡Oh, ya! ¡También estoy triste! ¡Oh! ¡Te voy a extrañar! ¡Yo también! ¡Oh, mira eso! ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Este lugar es mi favorito! ¡Sí, es bueno! ¡Oh, estoy llena! ¡Eso estuvo bueno! ¡Oh, oh! ¡Huston! ¡Tenemos un problema! ¿Qué sucede? Necesito ir ahora. ¿Qué tal los arbustos? ¡Perfecto! ¿Por qué tarda tanto? Sí, yo también creo que es encantador. ¡Pero no estoy de acuerdo! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa expresión? ¡La, la, 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 la! ¡Vaya, es muy buena! ¿Por qué no la ayudamos? ¡Claro, sí! ¿Aquí tienes? ¡Gracias, son tan amables! ¡La, la, 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 la! ¡Ew! Oye, ¿está todo bien? Y luego comencé a cantar. ¡Y me dieron algo de dinero! Oye, ¿quién podrá ser? No hay nadie. ¡Qué extraño! ¿Quién hizo eso? ¿Y por qué ahora? ¿Qué pasa? ¡Ups! ¡Justo a tiempo! Con cuidado, con cuidado. Sé muy bien cómo lidiar con esto. Pero el indetenible va a salvar el día. Todavía no es lo suficientemente profundo. Salvar el día es algo bastante agotador. Pero me las arreglaré. Aquí va esto y esto también. Espero no volver a verte nunca más. Hora de terminar con esto. ¡Hora de despertarse y... ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Es solo una pesadilla! ¡Está bien! ¡Yo solo... ¡No! No fue gran cosa. Aquí es donde pertenece. ¡Adiós! ¡Nos vemos nunca! ¡Hora de despertarse! ¡Hora de despertarse! ¿Qué pasa? ¿Entonces? ¿Qué sucede aquí? Bueno, sabes lo que apareció de nuevo y ya lo tiré. ¿Qué? ¿Y dónde está? Biro, ¿te volviste loco? Pero estoy seguro de que... ¡No, no vas a salir esta vez! ¡No, no, no! ¡Puedo usar eso! ¡El desayuno está listo! ¡Aquí está! ¡Guau! ¡Genial! ¿Acaso alguien me embrujó? ¿Dónde puedo esconderlo? Así está mejor. Pero, ¿y si...? ¡Oh, no! ¡Qué tonto soy! ¡Iré a buscarte! ¡No tengo hambre! ¡Pero, el desayuno! ¡Ay, necesito descansar! Tengo algunas alucinaciones de olor. ¡No! ¡Ah, rico! ¡No! ¡Cosa inútil! ¿Entonces quieres explicarme qué fue eso de esta mañana? ¡No! ¡Fuiste terriblemente grosero! ¡Estoy en una pesadilla! ¡Oh, no! ¡No me atraparás! ¡Oh, sí! ¡Prepárate para tus últimos momentos! ¡Ya! ¡Y el toque final! ¡Toma esto y esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Lyza! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No te escaparás! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡No! ¡No sé cómo lidiar con eso! ¡Solamente! ¡Fue fácil! ¡Me salvaste! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es el de mis sueños! ¡Oh! ¿Ah? ¡Oh, Dios mío! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh! Esto no vale nada. ¡Ouch! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Genial! Creo que estoy perdida. ¿Será la dirección? ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¡Saluda, cariño! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y ustedes también! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? Toma, cariño. ¡Entra! ¡Disfruta! ¡Uf! Estoy condenada. ¡Eco! ¡No! ¡Por Dios! Quédate aquí, cariño. Entonces. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está la bebé? ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Esto es un desastre! ¡Vamos! ¿Quieres jugar a las escondidas, no? ¡Aquí estás, bebé! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Te encontré! Quédate aquí, cariño. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Ah! Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Bebé! ¡No tienen que pelear! ¿Qué? ¡Dame eso! ¡No! ¡Así está elevando! ¡Así! ¡Qué genial! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esto es horrible! ¡Sí! ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, veamos. Guarden silencio. Les voy a leer esto. Cuentos de hadas. ¡Ah, sí! ¡Qué buenos chicos! Había una vez. ¡Hola! ¡Liberta! ¡Liberta! ¡Sí! ¿Dónde estoy? ¿Estás bien? De hecho, no. ¡Oh! 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 ¡Genial! ¡Suficiente! ¡Hola, hola, hola! ¡Genial! ¡Hora de hacer ejercicio! ¡Formen una fila! ¡A rodar! ¡Bravo! ¡Fútbol! ¡Sí! 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 ¡Muy bien, chicos! ¡Woo-hoo! ¡Ay, delicioso! ¡Hop! 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 Y ahora te toca a ti! ¡Gracias, chicos! ¡A limpiar! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Y listo! ¡No puedo creerlo! ¡Encantada de conocerte! ¡Sí! Lo mismo digo. ¡Tómanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ese! ¡Comprémoslo! ¡Guau! ¡Quiero eso! ¡Oh! ¡Bien! ¡Asombroso, ¿no? ¡Ah! ¿Qué? ¡Hola, Liza! ¡Paletita! ¡No, no! ¡Pancita! ¡Ven aquí, pequeña! ¡Sé una buena chica! ¿Ven? ¡Chu-chu! ¡No se preocupen! ¡Es una buena chica! ¡Estoy segura de que nos llevaremos bien! ¡Adiós, cariño! ¡Adiós! ¡Oh, qué linda! ¡Adiós! ¡No se preocupen! ¡Por fin! ¡Hora de comer, mocosa! ¡Toma! ¡Quédate ahí! ¿Avena? ¡Genial! ¡Disfruta! ¡Come! ¡No! ¡No, por favor! ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Giko! ¡Uyuu! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Alguien está llamando! ¡Debo responder! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Giko, Giko mío! ¡Tus papás se preocupan mucho! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Volveré a mi deliciosa comida! Así que, ¿qué hay de nuevo en Facebook? ¿Eh? ¡Dico! ¡Dico! ¿Qué has hecho? ¡Mira este desastre! ¡Qué molestia! ¡Siéntate! ¡Un plato en tu cabeza! ¡Qué sucia! ¡Come esto! Y ahora tengo que gastar mi precioso tiempo lavándote. Toma, juega con eso. Supongo que necesito cosas para bebé. ¡Bubujas, bubujas! Bien, terminé aquí y... ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Bubujas, bubujas! ¡Oh, no, 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 no! ¡Espera un segundo! ¡Con esto, te salvaré! ¡Ahí es donde estabas, diablilla! ¿La pasaste bien? ¡Hora de dormir! ¡Buenas noches! Ni los sueños. Los pequeños tienen que dormir ya. ¿Dónde está la niña? ¿Debajo de la cama? No. ¿Detrás de la mesa de noche? No. ¡No puede ser posible! ¡Lo sabía! ¡Qué problemática eres! Nunca había visto tanta arena dentro de la pijama de alguien. Y juguetes y más juguetes. Bien, hemos terminado aquí. Ahora, hagamos que oscurezca y a la cama. ¡Una historia, una historia! ¿Quieres una historia? En una tierra lejana, había un castillo encantado. ¡Vampiros malvados, fantasmas y zombies vivían allí! ¡Estás... ¡Hagámoslo! ¿Ustedes son Pyro y Liza? ¡Bienvenidos! ¡Tenemos un montón de niños increíbles! ¡Estoy segura de que encontraremos uno! ¡Este es el pequeño Kiu! ¡Levántate y muéstrale lo que sabes hacer! ¡Kiu sabe contar hasta diez! ¡Sólo mires a Lindura! ¡Hola, preciosa! ¡Puedo jugar! ¡Qué linda niña! ¡Muéstrales lo que puedes hacer! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Entonces quisieran llevárselo? ¡Es genial! ¡Dime un segundo! ¡Liza! ¡Renata! ¡Liza! ¿Y cómo te llamas? ¿Me llamaste? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mira, Liza! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡No se equivoquen! ¡Vengan a ver a esta niña! ¡Enséñanos qué bien bailas! ¡Es una chica muy talentosa! ¡Liza! ¡Liza! ¡Ya! 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 ¡Ajá! ¡No, no, no! ¿Y qué tal este futuro artista? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Un gran breakdancer! ¡No, no, no! ¡No lo ves! ¡Ya la elegí a ella! ¡Oh, no! ¡Debería decirles! ¡Debemos hacerlo! ¡Escuchen! ¡Esta niña es un monstruo! ¡Están cometiendo un gran error! ¿Esta niña? ¡Pero qué buena broma! ¿De qué están hablando? ¡Ella dice que esta pequeñita es un monstruo! ¡Se arrepentirán! ¡Ya les dije! ¡Has ido de vuelta seis veces! ¡Pero si insisten! ¡Síganme! ¡Y recuerden! ¡Nada de azúcar! ¡Oh, Dios! ¡Bien! ¡Vamos a peinarte! ¡Síganme! ¡Mírate! ¡Te gusta! ¡Aquí viene el avión! ¡Aquí viene el trencito! ¡No, no, 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 no! ¡Quieres una buena chica! ¡Amor, terminamos! ¡Vamos a comer galletas! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Solo un segundo! ¡Síganme! ¿Qué está pasando? ¡Dulces! 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 ¡Oh, la cuenta de tres! ¡Corre! ¡Azúcar! ¡Argo! ¡Argo! ¡Azúcar! ¡Razátalo, monstruo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Ya se fue? ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¡Mi hermosa cocina! ¡Tú! ¡Ya fue suficiente! ¡Ven conmigo! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡No puedo hacerlo! ¡Regresaste! ¡Papá! ¡Tengo una idea! ¡Estamos a salvo ahora! ¡Estamos a salvo! ¡Hola, querida! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Ahí está la pequeña! ¡Tengo algo para ti! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Tá, tá! ¡Eh! ¡Heej! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Corre! ¡Uy! ¡Ven, bebé! ¡Ven! ¡Rápido, piró! ¡Plan B! ¿Lista? ¿Ves lo que le pasa a los niños que comen mucho dulce? ¡Oh, mi pobre bebé! ¿Algo de magia? ¡No, mamá, no! ¡Oh, mi pobre bebé! Llegamos justo a tiempo para el autobús. ¡Auch! 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 ¡Au, au, au! ¡Duele mucho! ¡Mira por dónde vas! Oigan, ¿vienen o qué? ¡Ups! ¡Sí, rápido! ¡Auch! ¡Liza! ¡Ayúdame! ¡Estoy a punto de caer! ¡Vamos! ¡Mira, hay un asiento! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ay, por fin puedo descansar! ¡Ah! ¡Lo que sea! ¡Na, na, 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 na! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mua, mua, mua! ¡Eso es! ¿En serio? ¡Na, na, 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 na! ¡Oh, no! ¡Es mi parada! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Finalmente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! 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 ¡Asqueroso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿No hay aire acondicionado por aquí o qué? ¡No recuerdo la última vez que tuve tanto calor! ¡Mi parada, finalmente! ¡No, pero no! ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Por qué está tan húmedo? ¡Eso es horrible! ¡Toma mi pañuelo! ¡Oh, gracias! ¡El pronóstico del tiempo prometió lluvia! ¡Típico! ¡Ah! Está bien. Solo unas paradas más. ¡No puedo creerlo! ¿Por qué no tomas mi asiento? ¡Muchas gracias! Dos paradas en bus, tres paradas en tren, después... ¡Ay! ¡Fuera de mi camino! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¿Ah? ¡Ew! ¡Odio que haya tanta gente! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Piro! ¿Qué es eso en tu cuello? ¡Es lápiz labial! ¡Ahora dime la verdad! ¡Estás engañándome! ¡Suficiente! ¡Caminaremos! ¡Ya necesito tu ayuda! ¡Liza! ¡Piro! ¡No me dejes! ¡No lo haré! ¡Espera! ¡Espera! ¡Liza! ¡No lo hagas! ¡No estaré ahí! ¡Es asqueroso! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Estamos ahí! ¡No seas fastidioso, Piro! ¡Solo vamos! ¡Genial! ¿No te ves linda, bebé? ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! Quizás cinco barras de chocolate fueron muchas! ¡Ah! ¡Será mejor que me vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¿En serio? ¡Ah! ¡Tengo que irme lo más rápido posible! ¡Hola, hermosa! ¿Quieres que nademos juntos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás aquí sola? ¿Yo? ¡Sí! ¿Entonces por qué nosotros no? ¡Ah! ¡Ew! ¡No! 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 ¡No estoy sola! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Santos tomates! ¡Qué asco! Quizás Piro tenía razón. Por otro lado... ¡No está tan mal! ¿Ah? ¿Comer aquí? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ew! ¡No puedo soportarlo! ¡Ah! ¡Al menos aquí estaré tranquila! ¡Genial! ¿Podrías ayudarme? ¿Ah? ¡Podría quemarme con el sol! ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Oh! Liza está bien... ¡Me ha salvado! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ni lo menciones! ¿Soy yo o es realmente asqueroso? ¡Ah! ¿Eh? ¡Rápido Liza! ¡Más rápido! ¡Está atorado! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Ah! ¡Me imagino cosas! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me vendría bien otro baño! ¡Pero! ¡Uf! ¿Podría ser peor? ¡Suficiente es suficiente! ¿Dónde está Piro? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Piro, nos vamos! ¡Sal del agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Dije que estamos! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta luego! ¡Regresa pronto! ¡Nos vemos! ¡Hola, hermano! ¡Ay! ¡Es hora de... ¡Se ve tan...! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Ay! ¡Estoy acabado! ¡Alto! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ella va a matarme! ¿Ah? ¡Pirro! ¡Pirro! ¡Por favor! ¡No! Uno a cero, Liza gana Toma eso Ya te atrapé ¡Sal ya! Como sea ¿Pirro? ¡Ha pasado una hora! ¡Dame tres minutos! ¿Ah? ¡Ya no puedo más! ¡Voy a reventar! Ya terminé ¡Ay, qué rico! ¡Ay, espera! ¡No, no, 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 no! ¡Liza! ¡Es urgente! ¡Liza! ¿Acaso no se da cuenta que es urgente? ¡Es urgente! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Una cucharada de tu medicina! ¡Ah! ¡Ay! ¿Quieres vengarte? ¡Mal momento! ¡Ah! ¡No importa! ¡Sé muy bien cómo lidiar con esto! ¿Ah? ¿A dónde fue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos a cero! ¡Perdedor! ¡Qué programa tan aburrido! ¿Qué tal si vemos esto? ¡Vamos! ¿Cómo es eso más interesante? ¡No me gusta para nada! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dámelo! 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 ¡No es tan romántico! ¡Si tan solo Pirro fuera así! ¡Mmm! ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¡Ay, vamos! ¿Ah? ¿Por qué no puedo tomarlo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como sea! ¡Mmm! ¡Soy una chica inteligente! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Tal vez verlo por quincuagésima vez es demasiado! ¡Tres a cero, cariño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Piro! ¿Puedo descansar un poco? ¡Sin descanso ya veo! ¡Eso no ayuda! ¿Una almohada? ¡Ni siquiera una almohada! ¡Basta! ¡Sal de la cama! ¡Ay! ¿Por qué estoy en el suelo? ¡Ay, mi manta! ¡Sólo veo una salida! ¡Buenos días! ¡Mamá! ¿Por qué él está? ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡No lo entiendo! ¡Qué tal tu noche, cariño! ¡Ah! ¡La mía fue genial! ¡Ay, ya veo! ¡Cuatro a cero! ¡Piro perdió el juego! ¡¿Quién dirige el mundo?! Demasiado temprano, pero está bien. ¡Qué linda chica! ¡La mejor! ¡E incluso ahora! ¿Qué es eso? ¡Pero ya sé qué hacer! ¡Necesito ayuda! ¡Genial! ¡Todavía tenemos algunos! ¡Es hora de hacer mi belleza aún más hermosa! ¡Fuego! ¡Auch! ¿Aquí tienes? ¿Qué pasa con este día? Como sea, al menos estaré bonita. Tengo que mejorar mi estado de ánimo. ¡Santos tomates! ¡Eso duele! ¡Probablemente fue una mala idea! ¡Estas banditas deben salvar el día! ¡Ah! ¡Estoy lista! ¡Auch! ¡Bandita, necesito una! ¡Auch! 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 ¡Tengo mi lista de compras conmigo! ¡Tal vez los tomates son mejores! ¡Pero a Appyroll le gusta la piña! ¡Auch! 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 ¡Menos mal tengo mis banditas! ¡Mucho mejor! ¿En serio? ¿Cómo puedo tener tanta suerte? ¡No! 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 ¡Mucho mejor! ¡Pouch! ¡No! ¡No lo recuerdo! ¡Tengo que hacer algo! ¡Ah! ¡Las banditas! ¿Será que lo preparo a tres cuartos? ¡Me voy a quedar sin banditas! ¡Auch! ¡Laisa! ¿Estás bien? ¿Estás viva? Déjame ayudarte, ¿sí? ¡Gracias, amor! ¡Creo que me golpeé la cabeza! ¡Esto será de ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Yo estoy aquí! ¡Me encargaré de todo! ¡Confía en mí! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Piro! ¡Jajajaja! 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 ¡Debo salir de aquí! ¿Cómo funciona estar de pie? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por dónde? ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Espero que estén durmiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjenme ir! ¿Qué les hice? ¡No! ¡No quiero volver! ¡Vamos a ver! Le dije que este sería un lugar perfecto para mi búnker de tornados. Muy profundo y muy seguro. ¿Por qué no lo reviso? ¡Wow! ¡Se ve muy raro! ¡Ya sé! Debo explorar este lugar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Tengo visitas! ¡Oh! ¡Tengo visitas! ¿Qué le pasa? ¡Ajá! ¡Doy miedo! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Buenas noches! ¡Duerme bien! ¡Todo arreglado! ¡Soy libre! ¡Oh! ¡Ahora es mi turno! ¡Quiero que seas tú quien esté aquí! ¡Ella será mi primera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, amor! ¡Ah! ¿En serio? ¡Y quiero tu amor aquí! ¡Oh! ¡Duele! ¡Has despertado a la bestia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué extraña construcción! ¡Como sea! ¡Todos verán qué aterrador soy! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Debe ser magia negra! ¡Incluso más gente! ¡Perfecto! ¡Espérenme! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me atoré! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Ah! ¡Tendrás grandes problemas! ¡No puedes entrar sin un boleto! ¡No! ¡No lo sabía! ¡Me... me... 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sonríe! ¡Sonríe! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira qué genial luce! ¡Deberíamos tomarnos una foto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sonríe! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Oh! ¡Basta ya! ¡Vamos! ¡Quítate del camino! ¡Estás atravesada! ¡Fuera de la vía! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No me gusta este mundo! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Mi querido sarcófago! ¡Salte de ahí! ¡Es mío! ¡Al fin en casa! ¿Así que no fue un sueño? ¡Deseame suerte! ¡Guau! ¡Ojalá algún día pueda trabajar aquí! ¡Oh! ¡Se ve muy imponente! ¡Tengo una idea! ¿Qué cree que está haciendo aquí? Realmente, no mucho. ¡Oh! ¡Mi ascensor! ¡Oh! ¡Oh! Pero igual estoy sola. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Rayos! ¿Qué fue eso? Debo concentrarme en cosas positivas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis pobres pies! ¡Yo y mis extremos! Bueno, ya que no hay nadie cerca, puedo relajarme un poco. ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Pero qué belleza en nuestra oficina! ¿Debería conseguir su número? ¡Ay! ¡Esas piernas! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Estás aquí para la entrevista? ¿Tienes mucho rato esperando? ¡Auch! ¡Ay! ¡Pica! ¡Pica! ¡Ya cálmate! ¡Estarás bien! ¡Auch! ¡Oh no! ¡Es mi turno! ¡Quizás no sobreviva! ¡Por fin! ¡Ah! ¿Qué puede ser mejor? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ahora no, por favor! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es ese aroma celestial? ¡Nada me detendrá ahora! ¡Ah! ¿Debería? ¡Es como un sueño hecho realidad! ¡Pero! ¡La entrevista! ¡Ah! ¿Qué debo hacer? ¡Ah! ¡No tardaré mucho! ¡Eso es lo que yo llamo un almuerzo saludable! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¿Mm? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Muy bien! ¡Es hora! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Aaah! Aquí está! ¡Oh! ¡Hm! ¡Ja, ja! ¡Sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres un poco? ¡Con mucho gusto! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡No amo la comida aquí! ¡Es impresionante! ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿te gusta el pollo a la parrilla? ¡Me gustan más las hamburguesas! ¡Oh! ¡Y el sushi! ¡Alitas de pollo! ¡Helado de fresa! ¡El helado de chicle también es genial! ¡Oh, no! ¡La entrevista! ¡Lo siento! ¡Debo irme! ¡Oh! ¿Tan pronto? ¿Llegué muy tarde? ¡Oh! 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 ¡Qué afortunada! ¡Oh! ¡Adelante! ¡No puedo creerlo! ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es la nueva gerente aquí? ¿Mm? ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces lo entienden? ¿Ah? ¡Ah! ¡Aburrido! ¿Ah? ¡Oh, Spearow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntaré una vez más! ¿Está claro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno! ¿Qué tenemos aquí, pequeños? ¡Me quedaré con estos! ¡Oh, no! ¡Ay, rayos! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Oh, oh! ¡Alguien está jugando cerca de mi casa! ¡Lo siento! ¿Puede darme mi pelota? ¡Oh, tu pelota! ¡No! ¡Ah! ¡No te atrevas a volver! ¡Oh! ¿Viste eso? ¡Ella es malvada! ¿Pero cómo entraremos? Bueno, déjamelo todo a mí. ¡Oh! ¡Gran idea! ¡Adelante! ¡Pero es horrible! ¡Escóndete! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh! ¡Mi nuevo trofeo! ¡Se verá genial aquí! ¡Oh, no! ¡Mi teléfono! ¡Oh, no, no! ¡Por favor! ¡Perfecto! ¡No se va a salir con la suya! ¡Necesitaremos esto! ¡Y esto! ¡Estoy listo! ¡Yo también! ¡Oh! 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 ¡Ya viene! ¡Ah! ¡Oh! 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 Lo envío ¡Toma dos! ¡Vamos! ¡Es un bonito color! ¡Le va a encantar! ¡Es hora de esconderse! ¡Liza! ¡Esconderse! ¿Pero dónde? ¡Oh, no! ¡Tiene que haber otra opción! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué horror! ¡Shh! ¡El mate, Liza! ¡Oh, me siento extraña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué día! ¿Ahora qué? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hm! ¡Es extraño! ¿Alguien me juega una broma? ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Ya está aquí! ¡Oh! ¡Se ve bien! ¡Ja, ja! ¡Te espero una pequeña sorpresa! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¿Lista? ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que no sea alérgica al pegamento! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Bien hecho, Piro! Bueno, hice mi mejor esfuerzo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Encontraron sus cosas! ¡Sí, gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos, Liza! ¡Esperen! ¿Y yo qué?